Ya siempre toca la comida así. Muchachita, mija, no te metas esas pedazas tan grandes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya lo que le queda es un pedacito. ¿Cómo ha hecho para seguirse lo comiendo? No sé. Porque se le resbala y lo busca y lo vuelve a meter a la boca. Les quiero mostrar estos chores que compré. Están geniales porque traen como esto incorporado. Es como de mallita. Son Nike. Son buenísimos. Estos son talla S para que tengan más o menos referencia. La licra es más o menos larga, entonces no te corta arriba. Eso es lo que me encantó. Puse a buscarles el chore que compré que me costó 50 dólares y lo conseguí en 25% de descuento en 37 dólares. Les voy a dejar el link. O sea, yo lo tuve que comprar caro. Si ustedes van a la página de Nike o van a Nordstrom.com, están 50 dólares. O sea, yo por qué no había esa oferta cuando lo quiera comprar. Dios mío, otra confesión de ama de casa mediocre es de no plancho. No, señores. Yo lavo, cocino, recojo, pero no sé planchar. Tengo una planchita de vapor ahí que me saca de apuro. No es como que nos sobra el tiempo como para ponernos a planchar. Ni Andy ni yo, ninguno lo doy. Entonces, bueno, mi planchita de vapor ahí me saca de apuro. Andy a veces anda medio arrugadito, pero él no es enrollado con eso. Yo cuento estas cosas para que las chicas que me dicen Sasha, pero ¿cómo te da tiempo de hacer todo? No, evidentemente no me da tiempo de hacer todo porque dejo la ropa de mis hijas tres días en la secadora y no plancho nuestra ropa. Y hay más cosas que no hago, que hago mal. Voy a pensar en algunas, le voy a decir a Andy que me pase su lista. Y las comparto. Si ustedes tienen iPhone, estos audífonos son lo máximo. A mí me encantan. Andy dice que a él se le caen, pero a mí no. Y puedes hablar por teléfono, todo. Los amo. Son inalámbricos. Llegó mi hora de hacer ejercicio, así que todas mis recomendaciones se las doy luego. Ustedes saben que a mí me gusta darle los tips de las cositas que me encantan. Cómete, pues, tu carne. Tu carne. Carne. Mi cámara lenta. A mí ahorita la humedad y el calor me tienen loca. Y bueno, sin esto no sobrevivo. O sea, mi pelo no sobrevive. Es lo que me ayuda a hacerlo más llevadero. Es solo un poquito, muchachas. No es pegárselo aquí y darle duro. Lejos. ¿Lejos? Un poquito. Y... ¡Ojo! El shampoo al seco. No sustituye tu shampoo normal. No es que además nunca me voy a lavar el pelo y voy a pasar una semana usando shampoo al seco y nunca me voy a lavar la cabeza. No. O sea, el shampoo al seco es para que los días que no te lavas el cabello se mantenga más bonito, más limpio, con mejor textura y te dure un poco más. Es para eso. Entonces yo en lugar de lavarme el pelo un día sí, un día no, me lo lavo un día sí, dos días no, y me dura mejor, esos dos días no. Más bonito, más fresco, sin frío y buena textura. ¿Qué? 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 ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Qué salió ahorita? Y ahora vamos a hacerle a la bebé al panqueca con harina de almendra. Porque en la mañana ya comió avena, ya comió quinoa, ya comiste carnita, ya comiste vegetales y ahora le vamos a hacer esto con fruta. Y esta panqueca, a la panqueca le puse este medio de estos de applesauce, que es orgánico, pura manzanita. Entonces le puse la mitad de esto con un cambur machacado, una banana machacada, un huevo con una yema que había guardado, que había guardado de unas claras que se paren la mañana. Le puse un chorrito de leche de coco y dos cucharadas de la de esta harina. Aquí ya tienen los tres macronutrientes, proteína, carbohidrato y grasa. No, 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 no. Estas panquequitas también están buenas para los adultos cuando quieren desayunar. Mini panquequita. Está bueno también. Luna, no seas impaciente. Y esto me dura tres días. Y las guardo en la nevera para tres comidas, más o menos. Miren que si no es Jack Jack que está bebé. Cuando quiere comida, mírenla, se pone roja y todo. Igualita Jack Jack de los increíbles. Luna, ya baja. Chachita. ¿Ya eres feliz? ¿Ya? ¿Quieres tu mango? ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Se te cayó? ¿Qué pasó? ¿Quieres más? Luna, ¿a ti te parece justo que yo tenga que estar limpiando el piso y todo mientras tú estás comiendo de tu mango de manera deliciosa? Esa es tu manera de pedir las cosas. ¿Miren cómo se le pone la cara roja? Como el muñequito. Sí. Sí, ese es el tercer pedazo que te comen. Yo gozo barato. ¿No? Esto es para todos los que me dicen cómo hago. Después de que hacen los regueros. Agüita se lo voy quitando o esto un poco más destrozado de lo normal. A ella no le importa que a ella no le quite el agua así o así. Y después la seco con la toalla y me cambia el pañal en la noche la baño. Muchos de ustedes me regañaron porque dejé la llave abierta mientras bañaba Luna. Yo sé, yo sé que yo debería estar pendiente de esas cosas pero sinceramente se me pasa. Gente, la tengo allí y no quiero que se me resbale porque está mojada, la estoy, está toda babosa de mango. O sea, la saqué de la silla porque ya estaba entrando en crisis que se quería salir cuando ella está muy pegajosa ya, ya la tengo que sacar. Entonces no me da la cabeza a estas horas del día para decir, no, tienes que llenar una poncherita e irla quitando para no desperdiciar agua. Entonces, bueno, yo sé que no está bien hacerlo pero yo cometo muchos errores, entiéndanlo. O sea, y olvido que a mí me siguen casi tres millones de personas, lo olvido. Yo siento que yo estoy hablando con Gadi, mi amiga, con mi mamá o con Jessica, no sé. Se me pasa, se me pasa. Cambiando el tema, yo me he dado cuenta que uno aquí en redes sociales no puede ganar, no ganas, o sea, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar o te van a decir, ay, pero ¿por qué no estás haciendo tal y tal cosa? Siempre. Por ejemplo, cuando yo estaba en la época de competir, que hice la competencia en el 2013 por allí, que estaba de conferencia en conferencia con los libros y tal, la gente me decía, ay, pero tú nada más hablas de fitness, que nada más te importa el cuerpo, lo que es superficial, que esto, que lo otro. Ahora con Luna, hay un grupo de personas que me dicen, ay, pero ya no hablas tanto de salud, que no sé qué más. O sea, se olvida que cuando yo estuve a Abril, yo aparecí en Instagram cuando Abril tenía como ocho meses. Sí, porque antes yo estaba desaparecida, yo estaba dedicada a mi bebé, yo siempre he sido así. que así pura mamá, que no sé qué. Pero bueno, yo he mantenido mi YouTube de puro fitness, relativamente puro fitness y trato de las historias de hablar sobre fitness. De hecho, antes uno publicaba muchísimo en el timeline porque no existían ni las historias, ni Snapchat, ni nada. Entonces, si uno quería compartir lo que fuera, tenés que volverlo un post porque no podías hacer una historia como ahorita. Entonces, cualquier tonterita que yo les quisiera mostrar, lo hacía un post. Por eso es que uno antes publicaba tanto, ahora uno tiene las historias para ese tipo de cosas también. Entonces, yo a veces digo, bueno, no voy a poner nada de mis hijas, no voy a poner nada personal, voy a poner puras recetas, puros tips, puras cosas. Entonces, otro grupo, Sacha, pero Luna que la ha comido y Abril, los chistes que ocurren, si tu maquillaje, ¿qué te pusiste? Que yo te sigo porque me gusta tu estilo de vida y tú me entretienes y no quiero saber nada de fitness y eso estaba aburrido y ya no más. Y yo, me voy a volver loca, me voy a volver loca. Entonces, yo he decidido que yo voy a publicar lo que me haga feliz a mí. A mí me hace feliz dar mis tips. A mí me encantan las recomendaciones, me encanta de lo que compro, de lo que uso, de lo que descubrí, de dónde comí, de qué estoy tomando, todo. A mí me gusta compartir eso. Eso lo voy a seguir haciendo. Voy a compartir recetas cada vez más a medida que Luna crezca. Yo gano más independencia. Entonces, bueno, me estás agarrando los pelos. Mis recetas, mi canal YouTube, cada vez voy a publicar más y genero mucho contenido de fitness. Aquí también en Instagram, por supuesto. Las historias me encantan porque son súper dinámicas. El fitness cada vez va a volver y volver y volver y volver. Renovado, siempre lo trato de actualizar, pero ese es mi contenido primario. Pero el primer año de posparto, uno está como en una neblina. Uno está vuelto un ocho. Entonces, más bien, yo creo que hago mucho. O sea, porque no es que yo tengo un community manager ni un asistente de redes ni nada. Todo lo manejo yo, YouTube, esto, todo más el trabajo. Entonces, ok, eso es para la gente que me pide, por favor, más fitness, más fitness. O sea, ténganme paciencia. Como decimos, hermana, que hay que bocalmate para que goceis. Ahora, el tema de mis hijas personal y eso siempre lo voy a compartir. Me gusta también, lo disfruto. Me hace sentir acompañada porque uno aquí en este país también está muy solo. Entonces, yo a veces comparto una cosa de mis hijas o algo que me pasó y salen 5.000 personas a decirme lo mismo, que pasé lo mismo, que a mí me pasó esto, que me pasó lo otro y eso me entretiene, me hace feliz. Así que yo voy a compartir lo que haga más feliz a mí. Y lo maravilloso es que las redes son gratis. Entonces, si te gusta lo que pone alguien, sígalo. Y si no, no lo sigas. Y si te gusta una cosa así y las cosas no, dale skip a lo que no y ya. Que la gente no se dé mala vida, por favor. Yo siempre, yo siempre acepto las sugerencias cuando se hacen con respeto y si es con sentido del humor, mejor todavía. A mí me encanta cuando le mandan un mensaje cómico y me hacen el día. Pero todo con respeto. Ya otra vez llené esta historia de puros puntitos, mi historia. Yo empecé yo diciendo hoy en la mañana cuando aparezca vi pocas rayas y dije, perfecto, no abusé. Otra vez. Ay, Luna, me está jalando el pelo, por favor. A ella le fascina porque me duele. Y te estoy oliendo algo que no me agrada, el mango está haciendo efecto. Hay que cambiar el pañal otra vez. Gracias a Dios yo tengo aquí una pañalera con wipes, con pañales. Entonces cuando se hace aquí number two se lo cambio aquí mismo. No es que me voy para el cambiador a cambiarlo. Practicidad, yo soy práctica. Tengo estaciones por toda la casa. Quiero aclarar que tengo de los protectores que se abren y las pones en el protector, no aquí en el mat y también tengo wipes desinfectantes que luego paso por toda el área. Yo sé, porque es que yo sé los comentarios que vienen luego de eso. Entonces por si acaso yo prefiero hacer la aclaratoria. Y bueno, Abril está en una etapa de niña grande que está en su cuarto, en su escritorio, pintando, a ver su televisión, se baña sola, ya como que... O sea, antes ella la tenía aquí a lado mío todo el día. ¿Y ahora? Por eso es que yo aprovecho bastante la etapa de bebé porque eso pasa volando. Se vuelven grandes muy rápido. ¿Qué pasó, Luna? Mira, llegó el relevo. Llegó el relevo. Auxilio. No sé qué le pasa a tu mamá. Ya, mijito. No sé por qué te casas si esto más bien mira, no, tranquila que eres. Sí, claro, porque tú llegas al final del lío. Ah, bueno. Te voy a poner el car seat de ella en tu carro para que te la lleves todo el día a su diligencia y después hablamos. Fácil. Bueno, menos mal que lo estás diciendo frente a una audiencia bastante grande. Tengo mucho tiempo.